Música Pero bueno, a ver, ¿cómo está pensado el curso? Son tres unidades, esta es la primera unidad, y la primera unidad es, a ver, ¿qué es la epistemología? ¿A qué le suena la epistemología? Bueno, es una de las ramas de la filosofía que se dedica a tratar de entender cómo conocemos y qué conocemos, y qué no conocemos. Entonces, esta es la sesión que se va a dedicar a la epistemología del pensamiento liberal. Insisto, la segunda unidad, son unidades, ustedes pueden venir a una, a dos, a tres, y cada una va a ser independiente. La segunda va a ser sobre algunos de los autores clásicos de liberalismo. Y la tercera va a ser sobre los valores liberales en México, cómo se formaron, quiénes son los protagonistas, y todavía las carencias que tenemos en ese sentido. Y los libros nada más los traje para impresionarlos, en primer lugar, en segundo lugar, para complejarlos, decirles que viene nada más, hay que leer todos estos libros. No es cierto. Hay muy buena síntesis del pensamiento liberal. Yo estudié ciencia política, entonces tenía yo que leerme los originales, pero ustedes ya no tienen necesariamente que ir a los originales o a los autores clásicos para comprender qué es el pensamiento liberal. Y así, ahorita en el mercado, les diría, está este de Leonardo Curcio, sobre liberalismo, muy breve, con muy buena pluma. Y está otro que publicó recientemente el Grupo Salinas, este sí es más pesado, en todo el sentido de la palabra, demasiado pesado, que es una recopilación que hizo Enrique Krauss, de grandes autores liberales. Esto está en el mercado ahorita, ustedes pueden leer ensayos muy bien seleccionados, hago secciones como el mío, que les pueden permitir acercarse a la discusión sobre lo que es el pensamiento liberal. Y como yo parto del supuesto de que reina una enorme confusión, o no, ¿alguien me puede decir ahorita qué es el liberalismo? Sabemos que hay un partido liberal en Inglaterra, hay un partido conservador, ya hace mucho tiempo, pero ¿qué demonios es eso de ser liberal? Entonces les voy a hacer una serie de preguntas, cada quien respóndalas en su celular o como quieran, y después les voy a preguntar si se consideran, cómo se consideran a sí mismos, o ni siquiera me respondan. Valoren ustedes si son liberales o no son liberales. Hay algunas preguntas que por supuesto tienen respuestas muy polarizantes, les dicen los encuestólogos. ¿Por qué polarizantes? La primera pregunta sería, ¿ustedes creen en la capacidad de la mujer o en el derecho de la mujer a determinar el uso de su cuerpo? No, no me contesten. Si lo pueden apuntar al interior digan, si sí, cualquiera les diría son ustedes liberales. Si ponen no, les van a decir son ustedes conservadores. Es una pregunta muy difícil de contestar, insisto, muy polarizante, pero en la calle lo que se van a encontrar es este tipo de definiciones muy cuadradas. El asunto es bastante más complicado. Por ejemplo, parejas del mismo sexo, ¿ustedes las aceptan o no las aceptan? Si las aceptan, entonces cualquiera les va a decir, ah, entonces es usted liberal. Si no las aceptan, les van a decir conservadores. Son ustedes unos conservadores. Debatible, ¿no? Cada quien tiene en ese sentido una serie de… Ahorita los vamos a ir desminuyendo, de creencias y de valores distintos. Por ejemplo, ¿creen ustedes que es válido que existan profesores homosexuales o que los profesores homosexuales transmiten valores homosexuales? Esto a muchas personas en Estados Unidos los enciende. Les recuerdo que hay ahorita toda una discusión sobre si deben de participar las comunidades homosexuales en las cátedras. Se divide por estados, hay estados donde dicen, de ninguna manera hay otros donde dicen, por supuesto que sí. No hay ningún elemento objetivo que indique que hay una transmisión de valores de ese tipo a los alumnos. Como tampoco se ha comprobado que en los hogares de parejas homosexuales existan, digamos, niños que sean criados en valores homosexuales. Eso no existe, estadísticamente hablando. Ahora, ¿creen ustedes en la libertad religiosa? Que cada quien profese lo que le venga en gana. Véase Mahoma, Nicías, Cristo o Newborn Christians, ¿no? Ustedes, si pusieron palomita, les van a decir que son ustedes liberales, muy liberales. Entonces, ¿creen ustedes que el Estado, y esta es una película, una pregunta muy vieja que se hizo este señor, John Locke, ¿creen ustedes que el Estado tiene derecho a intervenir en la educación familiar? ¿O no? Si afirmaron sí, entonces son ustedes liberales. Si pusieron no, les van a decir conservadores, es un conservador. Ahora, con todo esto del feminicidio, de la discusión sobre el feminicidio y cómo han aparecido las terribles cifras, muchas de las agresiones provienen del propio hogar y personas cercanas a las víctimas, uno diría, ah, caray, el Estado, contra lo que hubiera dicho John Locke, sí debe tener el derecho a intervenir. De hecho, hay Estados con gran intervención. En los Estados Unidos, las trabajadoras sociales ven el ambiente que reina en una determinada unidad familiar, no sólo para las adopciones, para muchas otras decisiones de ese hogar. Y de alguna manera, hay cierta apropiación por parte del hogar que hace el Estado. Cuando esto ha ocurrido, por ejemplo, en la Italia fascista, el Estado se comió a la familia. Determinaban los estudios de los hijos, determinaban... Entonces, ¿hasta dónde debe intervenir el Estado o no debe intervenir? Ustedes pregúntense, si contestaron sí, les van a decir en la calle liberales. Si contestaron no, les van a decir conservadores. Ahora, ¿debe intervenir el Estado en la economía o no debe intervenir? La mano mágica puede regir todo. Adam Smith, padre del liberalismo, debe regir todo. Debe intervenir el Estado. Intervenir el Estado con los mecanismos que tiene a mano, como pueden ser, por ejemplo, todas las estructuras fiscales. Los Estados más justos son Estados donde hay una fuerte intervención estatal. Sin embargo, son Estados bastante liberales, dicen todos los Estados o los países escandinavos. Si ustedes pusieron, sí creo en la intervención del Estado, a ver, ¿cómo los van a calificar? Los liberales les dirían que no, que no debe intervenir en el Estado, que se deje a las fuerzas del mercado o de los mercados. ¿Debe intervenir el Estado en la salud? ¿Hasta dónde? Porque, por ejemplo, el tabaquismo, las drogas, sabemos que dañan el cuerpo humano y entonces pedimos la intervención del Estado, que puede ser poner las fotografías esas terribles en las cajetillas, subir el precio. Hay muchas formas de intervenir para tratar de aminorar el consumo del tabaco, del alcohol y ahora de las drogas. O no deben intervenir. Un liberal puro, estoy pensando en Sergio Sarmiento, por ejemplo, les diría, no, cada quien que se mete en su cuerpo, lo que le venga en gana. Si nada más que después las consecuencias del tabaquismo, del alcoholismo, de la drogadicción, las tiene que sufragar el Estado. Si ustedes en su lista mental pusieron un sí, sí debe de intervenir, ya no son liberales. Están permitiendo, el Estado no debe de entrar en esos ámbitos. Y finalmente, el medio ambiente. Ustedes van a decir, bueno, ¿el medio ambiente qué tiene que ver? Bueno, el señor Bolsonaro cree que de ninguna manera debe de haber una intervención global sobre los medios naturales que tiene ese grandioso, grandísimo país, que es el Brasil. Si debe o no debe, existe una capa de valor por arriba de los de una sociedad o de un país que son universales, y por lo tanto debe de intervenir por beneficio, en beneficio de la humanidad o no. Y finalmente, ¿creen ustedes en las razas o no creen ustedes en las razas? Espero que la lista la tengan mentalmente clara y que ahorita digan, yo contesté cuatro, soy liberal, siete no. Y después nos vemos. Vamos a regresar a este tema. Son 11 preguntas, mañosamente son 11 preguntas, para que todos ustedes queden de un lado o de otro. Ahora, una vez hecha esta provocación, comencemos a hablar de qué es el liberalismo, epistemológicamente hablando. Ustedes seguramente han escuchado la palabra ideología, ir y venir, ¿no? Las ideologías, ¿cómo cuáles son ideologías? Claramente ideológicas. El comunismo era una ideología. Las ideologías venden muy bien. Les recuerdo que las ideologías y la literatura y las ideologías y las religiones están muy unidas. Son un cuento muy bien armado, de principio a fin. Las ideologías son cuerpos de ideas, a veces basadas en datos, a veces no, que conducen al ser humano y que le presentan un esquema global de interpretación de la vida, de la economía, de la sociedad, etcétera. Es decir, alguien escribió por nosotros la historia y entonces ahí está esa historia, nos atrae y pueden ser tan pesadas las ideologías que la gente deja de ver la realidad. Auténticamente dejan de ver la realidad. Cuando la economía soviética empezó a entrar en conflictos, muchas personas levantaron la mano y decían esto no funciona. Habían pasado 60 años desde el establecimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y no existía un solo país comunista cuando, recordemos que en la teoría clásica del marxismo, el socialismo era una etapa que conducía al comunismo. Bueno, no existía un solo país comunista y todo el mundo decía es que se ha prolongado el socialismo porque ha habido problemas, pero vamos a llegar al comunismo. No existía esa fantasía que Marx, yo les invitaría que releyeran a Marx, pero al Marx literato y se van a encontrar con que era un gran narrador y que vendía muy bien sus cuentos, muy bien sus cuentos, fantástico, pero nunca ha existido un país comunista como lo describieron él y Engels, nunca. Y sin embargo, hay personas que dicen, no, yo sí creo en el comunismo, pero ¿con base en qué? entonces, separen lo que son las ideologías, ¿qué otras ideologías se les ocurre? El comunismo es quizá la más evidente. ¿El género? ¿Perdón? Todo se explica por el género. Su idea es que el feminismo es una ideología o puede llegar a ser una ideología? No lo sé. Esto mencionaba como diferente. La situación de las diferencias tanto para que los derechos y las igualdades puedan estar en la parte. Me dejas pensando. No lo hubiera yo puesto ahí, pero bueno, le cito algunas. El anarquismo es una ideología. La desaparición del Estado no se ha dado en ninguna parte y sin embargo los anarquistas siguen pugnando porque dicen que el Estado debe desaparecer. Al contrario, lo que hemos visto en el último siglo y medio es que los Estados tienen mayor o menor fortaleza, pero están presentes con las definiciones tradicionales de que tiene que haber un gobierno central, territorio, población, etcétera, etcétera. Esa es una ideología. Por ejemplo, el dadaísmo, ¿se acuerdan del dadaísmo? Una clarísima ideología no había ningún elemento como tampoco lo hubo en el surrealismo. La gente en muchas ocasiones se adscribe voluntariamente a esos movimientos. Recuerden ustedes que Bretón escribió un manifiesto del surrealismo y dijo este es mi manifiesto, esto es lo que debemos de hacer. Súmense. Hay textos referenciales que fundan como vacunen para el anarquismo, etcétera. El modernismo también fue un movimiento ideológico, claramente ideológico, e incluso en el siglo XIX el romanticismo. Los románticos creían que la vida, en pocas palabras, la terrenal, no valía la pena, sino que lo que valía la pena era la trascendencia a través de los libros, las ideas, la estética, etcétera. Y hay grandes románticos. Beethoven, que ahora cumple 250 años de haber nacido, fue un gran romántico. Lord Byron, fue un gran romántico. Ojo, no descalifiquen, entiendo que es complicado, hubo muchos manifiestos románticos, manifiestos musicales, manifiestos literarios, el propio, por ejemplo, por ejemplo, Víctor Hugo, fue un gran romántico. Su poesía es un baile de romanticismo. Ese es el tipo de ideas a las que quiero que tengan desfilando en la cabeza para que distingan lo que es la ideología de otro tipo de adscripciones, adscripciones o formas de pensamiento. ¿Qué es el dogma? Bien, una verdad que no se cuestiona. las religiones están basadas en muy buena medida en dogmas y uno puede llegar a decir, pero es que no existe ningún elemento para establecer, y igual te puede ser muy respetuoso, que fulano existió o no existió. No lo sabemos. Entonces, ¿por qué voy a creer en eso? ¿Por qué voy a creer en deidades de las cuales no tengo ninguna evidencia? Uno, hay mucha gente que tiene, les diría yo, dogmas en la cabeza. Uno puede tener muchos dogmas, si hubiera un pizarrón, les diría, imagínense tres pasteles, ¿no? Todos tenemos dogmas, o sea, áreas de obscuridad en donde reaccionamos dogmáticamente. No es que hayamos estudiado ese dogma, sino que muy probablemente lo aprendimos en el medio ambiente familiar, en el medio ambiente social, y ahí vamos con nuestros dogmas, con esas áreas de obscuridad de zonas donde no nos cuestionamos nuestro propio pensamiento. Pero imagínense el pastel, hay personas que tienen una rebanada del pastel de dogma, hay otras personas que tienen la mitad del pastel de dogma, y hay otras personas que tienen todo el pastel de dogmas, que funcionan dogmáticamente, sin cuestionarse lo que están diciendo, afirmando, o lo que están creyendo. Muchas de estas creencias, insisto, provienen de lugares, digamos, de la formación dentro del hogar, fuera del hogar, de lo que las sociedades creen, por eso viajar de alguna manera ilustra, porque se encuentra uno con distintos dogmatismos vivos, y potentes. El dogmatismo es muy potente como elemento de cohesión social. Ahora, el dogmatismo tiene el inconveniente de que, por desgracia, no puede ser confrontado con la realidad. Una vez que uno le cuestiona a un dogmático sobre un dogma, él va a regresar a su punto de origen y va a decir, yo creo en eso y ya, no quiero que me cuestiones más, no quiero saber que hay datos que contradicen mis verdades. ¿Es incómodo? Sí, sí es incómodo. ¿Y la ciencia? ¿Cómo opera la ciencia? Hay un autor que ahora ya no se lee, que se llamó John B. Bernal, o Bernal, que hizo una historia, fue un historiador de la ciencia y tiene una definición que es muy específica y muy clara. Los científicos elaboran hipótesis, tesis, formas de argumentación que son corroborables por terceros. No es que yo crea, es que creo y te enseño en el laboratorio que si le pones a tales sustancias, esto va a ocurrir a veces y te lo puedo demostrar a ti y a ti y a ti y ahí está funcionando. Eso que llamamos ciencia, que por cierto tampoco son, ojo, valores absolutos. Los únicos que tienen valores absolutos son los dogmas, de ahí en fuera todo lo demás son valores relativos. Y ha habido grandes pensadores que han tenido áreas de obscuridad no científica. Estoy pensando en Aristóteles. Aristóteles, como ustedes saben, uno de los grandes pensadores, padres del pensamiento occidental, hizo mucha ciencia, ciencia en el sentido de que comparó constituciones. Dijo, a ver, ¿tiene el clima algo que ver con la elaboración de una constitución? ¿O no afecta en nada y todas las constituciones son iguales? Hizo un tratado sobre las constituciones. Bueno, ese mismo gran señorón del pensamiento cuando veía el cielo sentía que todo el firmamento giraba alrededor de la Tierra. Ojo, una mente brillante. Digo, nadie iba a cuestionar la inteligencia del señor Aristóteles. ¿Cuántos siglos pasaron entre Aristóteles que escribió al respecto, gran observador, y la versión que destruyó a la Tierra como centro o eje del universo? ¿Aprox? ¿Cómo dicen ahora? ¿Les parecen diez siglos? Imagínense un milenio en donde el ser humano seguía viendo la cúpula y decía si Aristóteles no encontró que estuviéramos, y él no fue el único responsable, pero fue quizá uno de los más notables, hasta que llegaron a Copérnico y de pronto les dijo esto no es así, tienen ustedes que revisar lo que están viendo, porque lo que están viendo no está siendo leído con el rigor que merece. Es decir, que cualquiera de los que estamos en este salón podemos caminar en la vida con una parcialidad de dogmas, con más peso de los dogmas, y no nos damos cuenta, porque son parte de nuestras creencias profundas, y de alguna manera pues todos crecimos con esas áreas de obscuridad. Aristóteles echó a andar la discusión y entonces empezaron a aparecer nuevas palabras, como por ejemplo creencias. ¿Puede una creencia ser tan potente como para que el individuo niegue una realidad? Sí, ya lo dijimos con Aristóteles, pero no sólo en Aristóteles, este señor de acá arriba del norte, ¿cómo se llama? Se peina medio raro, no creen en el calentamiento global, ¿se dan cuenta? Vive en la potencia que más ciencia produce en todo el orbe, tiene muchas de las mejores universidades del mundo, las mediciones de cómo se está elevando la temperatura en el orbe no son discutibles, son demostrables ante terceros, son científicas, pues no, no existe, entonces, ustedes pueden vivir en un país desarrollado o subdesarrollado y tener dogmas y tener áreas de obscuridad terribles, áreas de obscuridad que son realmente lastimosas y no son las únicas, por ejemplo, pónganse ustedes a pensar en toda la cantidad de personajes que no creen, por ejemplo, en la medicina alópata, no, 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 todas esas medicinas incluyen los antibióticos, eso no funciona, hay que utilizar medicina tradicional y la medicina tradicional tiene áreas de gran éxito, pero no puede uno negar que parte de la elevación de la esperanza de vida se debe a la evolución que ha tenido la medicina en los últimos 150 años, comenzando por las vacunas, por ejemplo, bueno, hay personas en el pleno siglo XXI que no creen en la medicina de ese tipo, creen otro tipo de medicina, otro tipo de curas, otro tipo de salidas para los problemas de la salud, puede ser, el científico tiene que demostrar y en esa demostración pues algunas personas van a poder creer en los antibióticos o en las dietas, pero también hay dietas milagrosas que se venden a partir de las 12 de la noche en las televisoras, ¿no? Y entonces, son estas pastillas y entonces, pero el científico le dirán, lo que tiene usted que hacer es bajar su consumo de calorías, y entonces va usted a bajar de pesos, esto es magia y la magia vende y vende muy bien, muy bien, o sea, seguimos teniendo ahí un resabio del pensamiento primitivo y nos gusta que nos planteen salidas mágicas rápidas, si se puede y rápidamente usted va a engrosar su cuerpo, va a yo que sé tantas cuestiones que se vende por la televisión y se venden a millones o, por ejemplo, hay personas que le tienen pánico a los aviones porque no entienden cómo vuela, ¿sí? Ustedes saben que uno de cada tres pasajeros en los aviones es un, lo que llaman air freighter, un temeroso de los vuelos, ¿por qué? porque dicen, no, es que se puede caer en cualquier momento, sí, sí, se puede caer, pero no es tan sencillo como que se cae y se desplome, porque no entienden cómo vuela un avión, no entienden que la velocidad del aire por debajo del ala tiene que ser, eso no lo entienden y entonces viven con áreas de temor, ¿por qué? porque no conocen, porque la divulgación de la ciencia por más instrumentos que traigamos en el bocillo donde podemos consultar, la ciencia es trabajosa, es incómoda, es, demanda un esfuerzo intelectual para tratar de comprender qué es de lo que estamos hablando. Ahora, la ciencia se vincula estrechamente con los números, con la estadística, con la comprobación fáctica, es decir, si un antibiótico funciona, nos tienen que demostrar después de X pruebas que el nuevo medicamento funciona y que realmente logra reducir el azúcar en la sangre. Pero, esas comunidades también entran en crisis, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar en los medicamentos que tomábamos hace 10 años, se van a encontrar con que muchos de esos medicamentos ya están fuera del mercado, ¿por qué? Porque tenían consecuencias secundarias que no se habían descubierto o porque no resultaron tan eficaces como los nuevos medicamentos. Si en alguna parte hay desplazamiento, es en la medicina, es impresionante cómo se van a hacer los laboratorios van compitiendo cada vez por somníferos más finos o menos que atonten menos o por una serie de cuestiones. La medicina ha evolucionado y evoluciona año con año. En alguna ocasión fui a una reunión de la Sociedad Mundial del Futuro y es increíble porque, bueno, está el futuro social, el futuro poblacional, el futuro no sé cuánto y también el futuro médico y en el futuro médico estaban las prótesis que ya están en proceso de ser producidas. Entonces, el hígado artificial, el páncreas artificial, el no sé qué artificial, que ya tienen fecha de salida al mercado. Entonces, pues muchos de los medicamentos que están tomando, que nos estamos tomando ahorita, probablemente dentro de 10 años ya no tengan ninguna validez. Pero, ¿cómo se da ese juego? A ver, ¿por qué se da ese juego? Ese flujo, ese ir y venir de los medicamentos. ¿Qué lo explica? Si ustedes fueran dueños de un laboratorio, ¿qué intentarían? O investigadores en un laboratorio. Ser dueño de un laboratorio está más complicado. pero si fueran investigadores en un laboratorio tratarían de desplazar medicamentos por mejores productos. Es decir, resulta que la competencia económica hace que exista una renovación de los planteamientos. Por eso, muchos autores, y en el libro de Vargas yo sabía en esto, muchos autores vinculan automáticamente automáticamente a las libertades de la libertad científica de pensamiento de expresión con los beneficios económicos. Ese es el puente. Hay algunas personas que no están de acuerdo y dicen, no, no, el liberalismo político no tiene por qué comprar el boleto del liberalismo económico. Pero, hay quien dice, sí. Y Vargas Llosa, por ejemplo, yo lo he platicado con él, es de la versión total. Si eres liberal, entonces tienes que ser liberal económico, liberal político, liberal, ¿no? Es y se ha vuelto cada vez más radical al respecto. Entonces dice, bueno, por ejemplo, en este libro que acaba de publicar el año pasado, que a mí me gustó, sé que no es de sus mejores libros, pero a mí me gustó sobre Arbenz y el golpe de Estado en Guatemala, él dice, bueno, es que se equivocó en una cosa, es que él era un liberal político, pero no un liberal económico. Debió de haber sido un liberal económico, ¿no? O, por ejemplo, le critica, en este libro, le critica, no, en el llamado a la tribu, ese es otro que pueden conseguir que está en el mercado, este, este es del año pasado, de Mario Vargas Llosa, que son sus maestros, a los que él reconoce como maestros liberales. Entonces, por ejemplo, dice, Isaias Berlín, sí, Isaias Berlín, era un gran filósofo liberal, pero no entendía el liberalismo económico y un liberal económico debe de ser total, tan es así, global, tan es así, por ejemplo, que, ustedes saben, ¿cuál fue el primer libro de Adam Smith? todo el mundo lo conoce el puro, ¿vale? Ese fue el más famoso, pero, ¿qué cree? Que el bueno de Adam Smith, su primer libro, fue un libro sobre ética, sobre ética, después evolucionó y escribió La riqueza de las naciones, pero su primer libro era sobre ética y en el fondo en la riqueza de las naciones él mantiene criterios éticos para el manejo de la economía. ¿Por qué? Porque eran, había cierto sacerdocio en las ideas. John Locke escribió el ensayo que les acabo de mostrar, inglés, en una de las primeras democracias en el mundo, se tuvo que salir de Inglaterra e irse a vivir a Holanda para poder escribir sus ideas y escribió el ensayo sobre la tolerancia. ¿Por qué? Porque él sufría la intolerancia religiosa en Inglaterra. Entonces, era muy sensible al tema de la intolerancia religiosa. Entonces, hay distintas manifestaciones del pensamiento liberal y hay situaciones muy difíciles como, por ejemplo, Karl Popper, ese ya no me lo trajan, ah, no, sí, sí lo traje. Este señor, que a quien yo admiro profundamente, escribió este tabique que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Ojo, observen el término sociedad abierta. El fundador de la idea de la sociedad abierta en lo científico, en lo político, en lo religioso, en todo, es este señor. Este libro se escribió el día que Alemania invadió, se empezó a escribir el día que Alemania invadió Checoslovaquia. Entonces, Isaías Berlín dijo, el fascismo, lo primero que va a hacer es terminar con las libertades y entonces todo va a colapsar, va a colapsar la economía, va a colapsar la ciencia, va a colapsar la libertad de creencias, etcétera. Empezó a escribir y terminó este, que es un libro, yo les diría, referencial, obligado, por lo menos a saber de él. Muchas veces, no es que uno tenga que leerse todo el libro, pero saber que existieron estos verdaderos monumentos, estas estatuas al pensamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos entender la discusión que se está dando hoy. Todo esto no es una cuestión de capricho, es una cuestión auténticamente de orden mental, de orden mental. Ya vimos lo que es las ideologías, que por cierto, miren, este señor, dicen que las ideologías ya desaparecieron, ¿no? Están muriendo, que están en inanición total, etcétera. Bueno, eso no es novedad. Este señor escribió el fin de las ideologías en 1960 y dijo, las ideologías no tienen mucho futuro, va a haber que inventar nuevos referentes políticos. El ejemplar de vuelta lo traigo en homenaje a Octavio Paz porque de las primeras personas que detectaba a los liberales en el mundo y las traía a México donde las ideologías liberales no son muy comunes fue Octavio Paz y a esta revista a vuelta le debemos muchos de los mexicanos de mi edad le debemos haber podido leer autores liberales que no estaban en las editoriales. Él publicaba Popper él publicaba en fin a Bell y era como un manantial un venero de pensamiento liberal que estaba en una revista mensual lo cual es un esfuerzo notabilísimo. Independientemente de su poesía que es maravillosa hay que recordar el gran trabajo que hizo Octavio Paz en la difusión de las ideas liberales en un mundo que estaba todavía cerrado bipolarizado un mundo en donde no era fácil que circularan las ideas. Él invitó a Kolakowski él invitó a Mario Vargas Llosa a muchos liberales en ciernes y muchos de esos liberales pasaron por etapas ideológicas. Les recuerdo que la primera novela la más famosa de la juventud de Mario Vargas Llosa es precisamente Conversaciones en la Catedral donde él describe el pensamiento comunista que reinaba en el Perú y él creía en el pensamiento comunista. Él era describe las células comunistas en el Perú y después dice conforme va evolucionando la historia en América Latina llega un momento donde Mario Vargas Llosa dice yo ya no puedo seguir defendiendo lo indefendible porque el señor Fidel Castro resulta que no fue un demócrata porque está persiguiendo a las minorías religiosas porque está persiguiendo a las minorías por opciones sexuales en fin este no es el mundo que yo me imaginé entonces no sólo aplicó o renunció se pasó a ser un crítico feroz de los regímenes estatales o estatistas y ha ocurrido en muchos les recuerdo que Carlos Fuentes también fue militante de ese tipo de corriente y fue corrigiendo 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 y se fueron saliendo muchos de los grandes pensadores de occidente dejaron de creer Sartre hombre el existencialismo es otra ideología Sartre Sartre era un devoto de la Unión Soviética y de pronto dijo yo ya no quiero militar más en el Partido Comunista ¿por qué? porque y se mantuvo pero hasta los últimos meses como defensor hasta que ya la crítica fue devastadora y se dio todos nos dimos cuenta de que estaba haciendo el ridículo hay una vertiente entonces interesante el filón de la ciencia la ciencia y el liberalismo están unidos ¿qué es una hipótesis? acá rato dice una hipótesis ¿qué es una hipótesis? muy bien es una provocación bueno ¿y qué tal si lanzamos la hipótesis de qué? entonces provocan la imaginación no es que lo tengan comprobado y nos lo están diciendo nos lo están declarando no lo tengo comprobado pero una hipótesis podría ser que los cascos se están derritiendo porque a lo mejor se está calentando no había datos cuando empezaron con esa hipótesis y entonces se dedicaron a comprobar si realmente las temperaturas estaban subiendo porque estaban subiendo ¿se acuerdan del famoso hoyo este si de la capa de ozono que por fortuna esa sí cerró y se cerró hay que reconocerlo en buena medida por las aportaciones que hizo Mario Molina un mexicano que también creció en la etapa del horror según dicen mexicano Nobel que aportó muchísimos conocimientos de la UNAM y después él se fue a Estados Unidos y trabajó en Estados Unidos de tal manera que yo les diría cuando oigan la palabra hipótesis no la rechacen porque es apenas un primer planteamiento una invitación a reflexionar sobre algo que no se nos ha ocurrido y hay una parte de la ciencia que es la heurística la invención la ciencia también es invención también tenemos que aportar elementos imaginativos para resolver problemas que aparentemente son de ciencias duras no no ahí se cruzan los campos se cruza la filosofía con la ciencia se cruza con la epistemología y se hace una una verdadera revolución en el pensamiento ahora curiosamente las hipótesis no son excluyentes de las otras uno puede en ciertos momentos de la vida tener varias hipótesis enfrente los científicos están acostumbrados a manejar varias hipótesis aunque se dediquen a comprobar una sola pero dicen bueno vamos a tener esta pero también existe esta otra hipótesis y por favor alguien trabaje esta otra hipótesis póngale datos a la hipótesis para ver si realmente se convierte ya en un planteamiento teórico sólido o no entonces hipótesis bienvenidas todas todas ojo al decir todas estamos infiriendo que no hay una que sea válida y que sea válida permanentemente va a explicarnos en un momento determinado una determinada realidad y puede morir puede morir rápido puede morir lentamente como los medicamentos hay medicamentos muy antiguos que siguen utilizando o a los cuales se les han encontrado nuevas este nuevas e inesperadas vocaciones hay unos muy conocidos entonces yo les diría hipótesis bienvenidas que es un axioma todo esto implica es una propuesta tan evidente que no reclama que no reclama comprobación está haciendo mucho sol ahí se pone a aumentar la temperatura ahí está el sol lo estamos viendo y los axiomas son en la vida cotidiana son algo muy común ya ni siquiera reflexionamos sobre ellos por ejemplo respirar todo el mundo necesita respirar ya no sigamos deseando todo el mundo respiramos y necesitamos respirar para hacer es un axioma y vivimos con los axiomas ahora estos se separan y drásticamente de otra palabra que deberemos de tener muy presente en las tres unidades de este curso los principios ¿qué son los principios? a ver ya está menos complicado ¿qué son los principios? ¿pero de dónde surgen? ¿perdón? si surgen de tu persona es que tú los elaboraste pero dice usted está está diciendo algo que es muy cierto los principios no están en las leyes de la naturaleza ¿se encuentran? nosotros los elaboramos nosotros construimos el ser humano construye los principios y dice así la vida funcionaría mucho mejor a ver en esta casa no podemos dejar de mencionar el decálogo de don Eugenio Garcesada se publica una vez al año por fortuna y es una forma de mirar la vida son principios que él declaró dijo ser puntual es un principio ¿por qué? porque hay que respetar al otro si yo soy impuntual entonces estoy violentando el tiempo de los otros le estoy quitando vida a los otros y ahí está el decálogo los principios los hacemos nosotros los construye el ser humano y después uno los toma como usted o como yo este principio me parece que es acertado y lo jalamos y lo hacemos nuestro y lo introyectamos lo convertimos en parte de nuestro pensamiento deja de ser de autoría muchos de los principios que tenemos ni siquiera sabemos de dónde vienen pero son principios con los que tratamos de regir nuestra vida a diferencia de otras cuestiones de otros de otras categorías de la epistemología los principios siempre tienen que ver con la idea de que uno puede modificar la vida a partir de ciertas ideas construidas y que por lo tanto hay que seguirlas no necesariamente cuentan una historia ojo a diferencia de las ideologías las ideologías si nos cuentan son unos teleculebrones fantásticos desde el principio el ser humano la producción de las áreas en el campo y entonces esto cambió es toda una película los principios son como capítulos muy concretos del comportamiento humano los partidos políticos dicen tener ideologías y dicen también tener principios yo me quedaría con lo segundo con que sean principios como por ejemplo todo militante del partido debería ser honesto digo y si no ser expulsado de los partidos políticos florecieron en la etapa de las ideologías y ahora están en buena medida en crisis ¿por qué? porque las ideologías están en crisis y porque las nuevas generaciones ya no compran el novelón no quieren saber de esos cuentos comprobables que gobernaban nuestra existencia no hace muchos años hace relativamente pocos años todavía vivíamos en el mundo de las ideologías de tal manera que yo les diría tengan muy presentes los principios más en este curso y más en las áreas en las que ustedes se encuentran los principios tienen que ver con la construcción ética de la persona y esa construcción ética bueno sabater ¿quién ha leído aquí a sabater? ética para amador política para amador no se pierdan a sabater hombre tenemos ahí un un gran filósofo y además un ser humano encantador que este que sigue produciendo y que ha hecho un trabajo muy serio por divulgar y divulgar es hacer sencillo lo difícil es fácil hacer difícil lo fácil pero al revés no y sabater ha hecho un gran esfuerzo lean a sabater además son libros muy breves están hechos y pueden leer de lo que quieran es una apasionada de los caballos por ejemplo de las carreras de caballos sabe un demonial y sabe mucho de tauromaque en alguna ocasión comíamos en la rectoría de la UNAM y de pronto estaban sentados en la mesa estaba Fernando Sabater estaba el rector de la fuente y estaba Ignacio Solares y estamos hablando de otras cosas y de pronto no sé qué cuadrúpedo con cuernos apareció en la conversación y los tres se voltearon a hablar de pura tauromaquia y con un lenguaje que necesitó un diccionario para entender pero son una serie de términos elaborados para la tauromaquia no se pierdan a sabater sabater algún día lo vamos a extrañar ya tampoco es un hombre muy joven y además ha sido perseguido político porque sus ideas como ustedes saben son contrarias al separatismo de la ETA y a la violencia en la política lean a sabater está en cualquier y hay muchos más se me ocurrieron esos porque son los más conocidos pero no no necesariamente son los únicos de tal manera que ética y principios van de la mano si queremos ser personas con una ética tenemos que conocer nuestros principios razonarlos porque nada más a diferencia de lo que ocurre en muchas familias no se trata nada más de haber oído no se trata de decir yo creo en esto creo en la libertad de expresión ¿por qué? porque estoy convencido de que la libertad de expresión ayuda a que los seres humanos tengan la posibilidad de explayarse en sus distintas modalidades ahora ya que nos quedan unos cuantos minutos para preguntas y respuestas no puedo dejar de mencionarles que la vinculación con la ciencia pasó por un sisma que produjo este pequeño libro este pequeño libro que se llama la teoría de las revoluciones científicas de un filósofo de la ciencia denominado esta es otra biblia para los que nos dedicamos a la epistemología es un hombre ya murió científico de origen formación científica y después divino en filósofo de la ciencia que planteó una dinámica en el relevo de los paradigmas ¿qué es un paradigma? que es un paradigma más científico es una verdad que está en su momento estelar ¿sí? entonces Kuhn dijo a ver sí, sí de acuerdo hay momentos en donde la ciencia está en un periodo estable porque surgió un paradigma y ese paradigma ha logrado explicar y así lo pone en el texto la mayoría de los fenómenos fenómenos es aquello que no conocemos la mayoría de los fenómenos que se supone debe explicar el paradigma pero con frecuencia ocurre que los paradigmas dejan de poder explicar una porción entonces va aumentando el número de anomalías lo que antes era un caso excepcional y pronto empieza a subir y dice no, no pues esto ya no funciona muy bien por ejemplo ¿cómo es posible que la economía soviética no corrigiera sus deficiencias cuando tuvieron 60 años para darse cuenta que los planes quinquenales no funcionaban que la producción de zapatos no llegaba a su mínimo si me explicó era tal el peso de la ideología que decidieron no corregir dijeron no, no, no es que esto nos tienen que salir ya está elaborado en el escritorio y tarde o temprano vamos a cumplir con las metas de producción de acero de producción de no sé qué y no salían los planes quinquenales ustedes son muy jóvenes pero es que se manejaban la economía de la Unión Soviética se manejaba por planes quinquenales de 5 años en los próximos 5 años no va a haber consumo todo lo vamos a invertir en la industria del acero entonces la población de la Unión Soviética se la pasaba sin tener para zapatos para tener para chamarras en el invierno porque todo el dinero se iba a invertir en acero y así sucesivamente era la construcción paso a paso de una gran economía y empezó a fallar no crecían lo que decían que iban a crecer etcétera y todo el mundo volteaba a ver les recuerdo que ese tipo de planteamientos o de paradigmas gobernó a un 35% de la humanidad durante medio siglo y dicen bueno ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta de que esto no está funcionando? no está no da los resultados que dice que va a dar el paradigma había entrado en crisis pero ¿para qué entra en crisis un paradigma que se necesita? ¿nada? una revolución el TEC que llegue así es que lleve un nuevo paradigma ¿y cómo surge ese nuevo paradigma? ¿o dónde surge? ¿o qué requisito hay imprescindible para que surja un nuevo paradigma? libertad de pensar si las si las comunidades científicas se cierran dicen aquí nadie me cuestiona al gurú tal de la economía ¿por qué? porque el gurú tal pues me contrató a mí para dar clases durante X años y ya nos hicimos amigos y nuestros hijos juegan ¿me explico? las comunidades científicas tienen que estar abiertas y tienen que estarse confrontando sobre todo con ese porcentaje de hechos que ya no pueden ser explicados por el paradigma entonces la ciencia y la libertad están unidas entrañablemente un científico un científico antes que nada debe ser un ser libertario capaz y dispuesto a cuestionar a sus adultos ¿sí? capaz y dispuesto a meter ruido en las comunidades que están apoltronadas en sus verdades que dejan de funcionar entonces entonces resulta que ciencia no es algo meramente de laboratorio sino que la ciencia también tiene un requerimiento básico de la convivencia humana y los países que más ciencia producen son países libertarios curiosamente ahí donde se propugnan por cambios de paradigma surgen nuevas ideas que enriquecen a las sociedades enriquecen en el sentido lato y en el sentido estricto generan riqueza ustedes imagínense cuando comenzaron con en el garage de Apple ¿no? no, no es que algún día todo mundo puede llegar a tener estaban poniendo en duda a IBM estaban poniendo en duda a muchos que no vieron el cambio pero se necesita un ambiente de libertad si no está ese ambiente de libertad que fue lo que pasó en la Unión Soviética se colapsan los paradigmas se colapsan los paradigmas se pueden autocorregir sí parcialmente van enmendando sus errores y no es que no estamos midiendo bien esto es que no estamos haciendo bien lo otro pero para que se dé esa corrección los científicos tienen que estar en una actitud de recibir y aceptar las críticas y esto no es muy común porque las comunidades en lo general no solo las científicas tienden a ser muy endogámicas ¿qué es la endogamia? ensimismarse y la endogamia se da por ejemplo se da en la Suprema Corte de Justicia ¿sí? se da en los notarios ustedes conocen notarios que tuvieron padres notarios abuelos notarios hijos notarios ¿no? se da entre los médicos cuando los médicos forman un club se protegen entre ellos mismos ¿es humano? ¿es natural? sí pero es poco profesional que un colega no delate al otro colega y le diga el tratamiento que estás aplicando es una porquería de tratamiento vas a matar al paciente lo estás haciendo mal nunca se lo van se lo van a decir a ustedes ustedes van a tener que ir con un miembro de otro club de médicos que les tiene que decir oiga ¿quién le mandó eso? lo están matando suspenda usted las medicinas ¿sí? para eso se necesita libertad de una gran madurez una gran madurez que se da en algunos centros académicos pero nunca dejan de estar exentos de esa amenaza de la endogamia por eso es tan importante que vayan a los centros de estudio personas que lleguen de fuera por ejemplo hay universidades en Estados Unidos donde el dean o el rector tiene que ser de otra universidad ¿por qué? porque la única manera de ser crítico de lo que se está haciendo en una institución es proveniente de otra institución si uno es formado dentro de los cuadros de una universidad entonces puede generarse endogamia ocurre muchísimo en la UNAM verso al que por diverso puede llegar en algún momento a ser el enemigo teórico del paradigma que está asentado en una determinada y así las llama las llama Kuhn las comunidades científicas Luis Villoro un filósofo muy muy valioso mexicano las llamó comunidades epistémicas pertinentes el título es más largo pero es más puntual porque son las comunidades que avalan en un momento determinado la pertinencia de un paradigma son los que dan la cara por ejemplo ahorita con el coronavirus pues nos gustaría que no fueran exclusivamente chinos los que nos den la información no que fueran de todo el mundo que nos dijeran la situación está así ah no cuando hay 15 millones de personas recluidas y controladas cuando hay médicos que mueren de manera extraña o cuando hay una infección en los hospitales chinos dicen lo que está pasando y será esta toda la verdad si hubiera un inglés ahí metido un norteamericano un colombiano diríamos les voy creyendo pero los chinos dicen no aquí nosotros muy riesgoso muy riesgoso y pasa en todas las profesiones ¿se acuerdan de aquel accidente aéreo terrible de Air France de un de un 767 que despegó de Río de Janeiro y se cayó a la mitad del mar sino un equipo nuevecito en ese momento un equipo con avances tecnológicos notabilísimos llevaban un capitán dos copilotos el capitán se va a dormir porque así correspondía de acuerdo a los protocolos las dos personas encargadas de la cabina ven una una formación luvosa muy alta y muy agresiva y decían elevar el avión y hacerlo manualmente entonces jalan el timón y a esas alturas el avión no tiene la potencia para trepar así ¿sí me explico? no puede lo único que van a hacer es que le van a cambiar la posición al avión pero el avión va a seguir a la misma altura porque lo que necesitan hacer es acelerarle y meterle para que el avión pueda subir total ¿qué pasó? el piloto se despierta y se da cuenta que ya es muy tarde ahí están las grabaciones el avión hace lo que se llama en términos en términos de aviación stalling es así naricear pum y se clava y se va al mar silencio de Air France durante un buen tiempo hasta que reconocieron que ya no les daban clases y entrenamiento a sus pilotos de manejo manual a gran altura fue un error humano evidente y fue admitido por Air France lo cual habla bien de Air France porque siguiendo la endogamia hubieran dicho no aquí no pasó nada quien sabe que ese avión maldito no no el avión no tuvo nada que ver aquí lo tiraron romper las endogamias es algo muy importante que haya seminarios con personas que vienen de otros es muy importante ahora cum lo que dijo es analicen los periodos de vigencia si los periodos de vigencia son muy largos algo está mal porque normalmente los paradigmas sociales económicos tienen tiempos de vigencia relativamente cortos ¿por qué? porque cada vez se produce más ciencia entonces cada vez debe de haber nuevos paradigmas si no hay nuevos paradigmas y un solo paradigma se prolonga a lo largo de mucho tiempo cuestionenlo porque es algo que debe de estar en permanente revolución permanentes revoluciones ahora eso supone que haya renovación y por lo tanto en la ciencia no puede haber absolutos ustedes van a decir ¿cómo no se puede haber absolutos? la ley de Newton es un absoluto ¿no? no 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 existían los mecanismos de medición como los que tenemos ahora para darnos cuenta de que sí existen diferencias en la caída y que no caen la misma velocidad tiene mucho que ver y Kuhn pone un acento en ello tiene mucho que ver con los instrumentos de medición con los que cuenta el ser humano los paradigmas viven a veces de instrumentos de medición obsoletos cuando surge un nuevo instrumento de medición se colapsan porque el nuevo mecanismo puede ver lo que no podían ver ocurre en la medicina muchísimo ¿por qué? que el PET y que el SCAN y que no se creen ¿no? ¿por qué? porque en la medición se nos va la vida si no sabemos medir no podemos mejorarlo y la forma de medir es aceptar que ya no están cuadrando las cifras ¿y esto qué tiene que ver con el pensamiento liberal? todo todo ¿por qué? porque el liberalismo no es una ideología queda claro ¿por qué? el liberalismo no nos cuenta un cuento de la evolución de la humanidad y no, no, no el liberalismo puede ser parcial puede ser global como lo plantea Vargas Llosa pero no es una novela la humanidad surgió y entonces a partir de que el primer liberal tiró una manzana no, no, no no hay esa historia hay planteamientos liberales dispersos algunos se cargan más en lo económico otros se cargan más en lo político en lo filosófico pero no hay un libro que les diga a ver manual del liberal ¿no? a te levantas en la mañana y revisas cómo están los paradigmas concernientes a la economía de tu país si no está creciendo entonces algo están haciendo mal no sé por qué se me vino ese ejemplo a la mente pero bueno en fin algo estás haciendo mal ¿no? si creces al cero algo estás haciendo mal y eso solo se da en un clima de libertad el liberalismo no cree en libertad en verdades absolutas no puede creer en libertades absolutas es una verdad absoluta es la antítesis del pensamiento liberal ¿por qué? porque el liberal el pensamiento liberal sabe que las verdades son temporales y que reinan durante algún tiempo ustedes imagínense que en los años 60 en el país que aportó uno de las de los documentos básicos para las libertades del hombre me refiero a Estados Unidos pues no podían un afroamericano no podía viajar en un camión junto a un blanco estoy hablando de hace 50 años en uno de los países de avanzada ¿cambian los paradigmas? sí, sí cambian los paradigmas bueno ya que andamos haciendo historias de las historias ¿de cuándo es el derecho a la felicidad? ¿qué? ¿ustedes creen tener derecho a la felicidad? pues sí ¿no? oigan pues es un invento bastante reciente ¿cómo la ven? es de la revolución francesa que dijeron oigan el ser humano debe tener derecho a la felicidad no es que uno nace bajo la ya con el mantra no, no, no ser humano debe tener derecho a la felicidad declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 1779 no hace mucho tiempo hasta antes de eso el derecho a la felicidad no era para todos era para algunos y el sufrimiento sí era también universal o sea las malas vamos juntos pero las buenas nada más algunos los que van en primera clase pues ellos sí tienen derechos a la felicidad los de otros no entonces el liberalismo no es ideología el liberalismo no puede con las verdades absolutas el liberalismo no puede con los dogmas que son verdades absolutas y dogmas son lo mismo nada más que uno se presentan disfrazados de ciencia y los otros se presentan como decía la compañera pues simplemente son autorreferenciales yo creo y nadie va a sacar de ese de mi creencia porque es válida mi creencia el liberalismo está partido muchas veces en distintas áreas y entonces nos cuesta trabajo pedir el platillo completo porque decimos a veces pues es que yo no yo no acepto eso de los homosexuales o yo no acepto aquello de las parejas o los no entonces es que en eso no soy el liberalismo es la construcción que ustedes hagan de los valores de los grandes liberales y eso supone una forma de pensar en la cual a el individuo está en el centro de la discusión y entonces dicen pero como deben de haber otros valores no el individuo está en el centro de la de la discusión hace muchos años escribí este libro que por cierto se presentó en el TEC de Monterrey en Monterrey este que es precisamente lo que era mi curso de epistemología que di 20 años yo me dediqué a la epistemología hubo una segunda edición hoy en la mañana hablé con la editora porque estaba agotada aquí debe de haber ejemplares en las bibliotecas del TEC porque Rafael Rangel mandó comprar X número de ejemplares ahí ustedes van a poder encontrar apartados muy sencillos de lo que es el dogma son el dogma la hipótesis en fin algunos de los términos que hemos utilizado en esta sesión yo les pediría que vamos a entrar a preguntas y respuestas veo el reloj y no lo traigo este se vayan con la imagen de que no hay un recetario no hay a diferencia de otras ideologías o de las ideologías aquí no hay un recetario ustedes son más o menos liberales a ver ¿quiénes pasaron de cinco? curiosamente mayoría mayoría pero yo también quiero a los conservadores no se preocupen tienen su lado bueno a ver preguntas ¿o todo está clarísimo? en la actualidad las ideologías están de alguna manera viendo y eso lo reforzó todavía más que ya se está muriendo y ahora más con los jóvenes entonces al decir esto ¿usted era muy ese recetario muy buena pregunta a ver la forma de informarnos determina en muy buena medida la forma como pensamos estarán ustedes de acuerdo o sea por ejemplo los ensayos largos yo soy escritor profesional entonces los ensayos largos ya casi están vetados en la mayoría de los de los periódicos y están vetadas en muchas revistas claro un ensayo de 5 cuartillas 7 cuartillas le permite o no explayarse mucho menos hay algunos asuntos de estos que merecen más de 5 cuartillas ¿sí? entonces ¿qué ocurre? nos informamos por los teléfonos la mayoría de los jóvenes por eso me refería a los jóvenes se informa vía digital tiene muchas cualidades y tiene deficiencias también por ejemplo es dramático cómo han ido desapareciendo algunos periódicos importantes el país impreso dejó de aparecer el primero en México dejó de aparecer el primero de enero quizá la sección más rica de bibliofilia y de amor a los libros etcétera y de las novedades es la sección de Babelia del país para los hispanohablantes no necesariamente o exclusivamente para los hispanohablantes pero mayoritariamente hispanohablantes no lo pueden sostener ¿por qué? porque ya no queremos leer libros largos hay un libro que yo utilicé y ese le puede dar una pista que es muy interesante de ¿cómo se llama el autor este? se llama el libro se llama lo que el internet se está haciendo está haciendo en las mentes a ver quién lo checa Nicolás Caga el primero a mí me encantó el segundo menos pero también es muy útil Nicolás Caga es un profesor de literatura en la Universidad de California si no mal recuerdo Nicolás Caga de pronto chivir de vacaciones entonces en el departamento de literatura se acercó con sus colegas y les preguntó oye qué buena novela larga me recomiendas porque voy a estar tres semanas de vacaciones y me quiero llevar algo bueno novedoso pero que ya sepa yo que pues oye pesa y entonces voy a andar ahí viajando no me quiero equivocar del libro entonces la respuesta que él describe de sus colegas doctores en literatura de la Universidad de California es bueno mira sé que Bolaños publicó una muy buena novela porque leí una reseña que apareció en no sé dónde y así fue con todos sus colegas no había uno que hubiera leído una novela larga en el último año era profesor de literatura entonces de ahí Nicolás Caga empezó a decir oye pues qué está pasando si ya no tenemos tiempo más que para ver las reseñas y ya no llegar al libro quiere decir que estamos cambiando nuestra forma de pensar y esto tiene mucho que ver con las discusiones de cómo nos informamos cómo utilizamos nuestro tiempo libre esta semana venía yo en el coche y escuché una noticia que no me asombra me parece interesante punto que el promedio de 20 en el rango de edad que va de los 24 a los 36 años si no mal recuerdo 35 años las horas dedicadas a lo digital a la semana son 24 o sea un día de una semana hay un día completo que estamos o que están enchufados yo no digo que sea bueno o malo como todo instrumento hay que saber para qué sirve y para qué no sirve cuando Henry Ford inventó el coche de combustión interna o en Alemania Mercedes Benz o los primeros que inventaron nunca se imaginaron que ese instrumento que en realidad fue pensado para las zonas rurales de Estados Unidos iba a convertirse en un factor de riesgo y que iba a matar a decenas de miles todos los años eso ni por aquí les pasó y que es un automóvil pues un instrumento hicimos mal uso del automóvil y esas son las consecuencias el automóvil tiene la culpa no el uso que nosotros hagamos de eso quedémonos con lo mejor del mundo digital y no perdamos lo anterior que era muy rico y en ese equilibrio trabajoso equilibrio se van a encontrar ustedes con cosas maravillosas de lo mejor en ambos mundos no sé si me explique es por eso que dije que los jóvenes que hay mucha estadística ya al respecto muchísimo no es una ideología porque la mayoría de todos dicen que es una ideología como el Islamismo como el Islamismo como el Islamismo como el Islamismo entonces no es un dogma perdón decir que el liberalismo no es una ideología epistemológicamente hablando no reúne los requisitos de una ideología por ejemplo hay personas que defienden la libertad de mercado a muerte eso es un dogma por supuesto si es un dogma es que siempre será mejor el mercado a la intervención del Estado no necesariamente yo no estoy de acuerdo puede haber dogmáticos liberales y claro muchísimos y el dogma es malo donde se presente ahora si uno analiza el pensamiento liberal no puede uno concluir que sea un entramado un corpus único en donde se afile uno por eso se distingue entre la ideología y otro tipo de pensamientos por eso no si si a ver uno de los críticos liberales más valiosos del siglo XX Isaías Berlín escribió un artículo demoledor que por cierto viene en el libro este del 13 del grupo Salinas contra la utopía un verdadero liberal no cree en las utopías ¿por qué? porque las utopías son una venta de fantasía eso lo dijo un liberal los liberales no pueden garantizar el futuro porque no pueden creer que son los dueños de una verdad absoluta hay fórmulas que son más eficientes para solucionar algunos problemas y si el Estado es más eficiente en algunas áreas que bueno y si no no la utopía como tal sería tanto como una verdad absoluta no casa con un pensamiento liberal no lo digo yo lo dice Isaías Berlín entonces si nos quieren vender la fantasía de que el liberalismo es la panacea para todos los problemas no es una forma de pensar quien más pues mil gracias ojalá haya sido útil y nos iremos a San Luis